Flex Vega, unos de mis compas favoritos, que se ha vuelto una masacre, ese día tan diabólico, estaba en mi casa, viendo Youtube, pero, me llegó una notificación, era de Flex Vega, decidí ver el vídeo que subió, el vídeo comenzó, con Flex Vega, con Mike, estaban jugando, cuando de repente salió un hítero, y mordió a Flex, Mike llamó a una ambulancia para que sanaran a Flex, Flex, Mike estaba esperando, en eso llegó a Troll, y le dice a Mike, lamento lo que pasó con Flex, Mike le dijo, no es tu culpa Troll, en eso sale Flex del hospital, en eso Mike le da un abrazo pero, Flex lo empujó, Troll y dijo, ya se le pasaba, en eso Mike llegó a su casa, pero en el piso, estaba el cuerpo de Willy perro pero con las patas cortadas, en eso quise vomitar pero, En eso Mike mira atrás y griega era Troll y pero traía un cuchillo en la espalda, en eso Mike se voltea y griega era Flex pero era mas diferente, traía los ojos negros como si fuera del mismiso infierno, en eso Flex le dice, hola Mike que tal si jugamos un juego, se llama matar al Mike, en eso Mike se va corriendo a su habitación, Pero Flex lo alcanzó y le clavó un cuchillo en la espalda, en eso Flex mira a la pantalla y dice, ja ja ja, escucha bien si le dices al alguien de lo que viste te mataré, en eso se apaga mi teléfono, yo asustado guardé el secreto, pero tengo el presentimiento de que Flex me matará. Ay babosa me asustas burra, bueno hasta aquí la creepypasta, espero que les haya gustado, si es así no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás, yo me despido.